De la terminal de transporte Salitre nos vamos a la calle 80 con el reporte y las recomendaciones de las autoridades para garantizar un viaje seguro. Andrés Zapata, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa a esta hora en este punto de la ciudad? Hola Juan, para usted, buenas tardes y para todos los televidentes, un cordial saludo. Así es, me encuentro desde una de las principales salidas de la ciudad aquí en la calle 80. A esta hora se empieza a generar congestión vehicular. La velocidad promedio es de 20 kilómetros por hora. Y hay que recordar que este corredor vial conduce a los municipios de La Vega, Villeta y ciudades como Medellín, La Dorada y también conecta con la ruta del Sol. Las autoridades lo que han dicho es que ya iniciaron el plan Éxodo para que fluya la movilidad por este corredor vial en el occidente de la ciudad. La recomendación para todos los conductores, para todos los viajeros, es que si van a consumir bebidas embriagantes, no conduzcan. Y también, antes de salir de viaje, revisen el estado de sus vehículos. Esta es toda la información. Nos despedimos desde el corredor de la calle 80 con la cámara de Damiston Arevalu y también la operación de Oscar Díaz. Les queremos desear un feliz año a todas las familias, que la pasen con total normalidad, paz y amor. Andrés Zapata, porque informarte es ahora.